Por lo que les digo, porque solo es la pura verdad El dinero en la vida es bonito, mas no siempre es la felicidad Por ejemplo, un cariño sincero, se disfruta por otras razones El que es pobre y no tiene dinero, también sabe alegrar Y se logra con otros detalles, que en la vida son mucho mejores ¡Gracias!